¿Cuál es tu trabajo de producción que consiste en conseguir más financiación de la película? Y luego en más cosas, porque tú estás contando que no estás a ti en la película y entonces tú en el rodaje y todo eso, ¿cuál es tu papel? Y luego una vez que se acaba la película también si tienes algún papel de imagino, ¿no? Pues que cuentes así, me imagino que es muy complejo, pero por lo menos no. Nosotros en la empresa somos cinco, os cuento, nosotros tenemos el Departamento de Desarrollo, que están desarrollando proyectos, la parte financiera, que es la más gruesa, que es un contable, porque tenemos, bueno, yo junto a la parte financiera, contabilidad, fiscal, administración y, bueno, la productora. ¿Cuál es mi trabajo exactamente? Yo con un guión, hago un presupuesto y hacemos un plan financiero. Un plan financiero consiste en lo siguiente. En España el cine está protegido porque, ¿por qué digo que está protegido? Porque hay una parte que depende de subvenciones, ¿vale? Entonces, la subvención es que la subvención en realidad es una inversión y la subvención es que si tú no tienes ni el resto del dinero, no te lo van. Y aparte te lo van cuando terminas la película. Entonces, tú imagínate, si tenemos una película y te cuesta película, cuesta dos millones y medio. Puede ser lo más o menos el promedio de la película. Vale, ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a ir primero a las televisiones. ¿Cuántas televisiones voy a ir? Pues voy a ir a televisión. Esta película yo creo que encaja a televisión española. ¿Por qué? Pues porque o a Telecinco Cinema o a Tera 3. Normalmente a Telecinco Cinema y a Tera 3 son las demás de entretenimiento. Televisión española suele ser más de un poco. Más, o sea, un poco más en ese sentido. Y tú dices, vale, pues vamos a... Yo creo que a Televisión española podemos pedirle 900.000 euros, ¿vale? Y a Canal Sur, X y tal, de modo que todo me suma a 2 millones de euros. Vale, este es el plan que vamos a seguir. Este es el plan atrasar. Vamos a seguir el plan. Como si tenéis un mapa del tesoro. Pues tenemos el mapa del tesoro, tenemos las partes. Venga, vamos a seguirlo. ¿Qué hacemos? Pues entonces yo voy a reuniones con las diferentes áreas de cine de cada departamento. ¿Y qué hago? Le hago un pitching. Pues según lo que habéis escuchado, un pitch en inglés es hablar. Y me tengo... O sea, normalmente yo en una reunión de 15-20 minutos les tengo que vender la película. ¿Cómo les vendo la película? Un concepto, que es lo que quieren. ¿Cuál concepto? Por ejemplo, un concepto, ocho pedidos pascos, se vendió de la siguiente manera. Un andaluz que se enamoró con una chica vasca, se va a buscarlo al País Vasco y lo que son los estereotipos del País Vasco con Andalucía. Dijo Telecinco. No quiero. Cosas así. Entonces, tú les quieres vender un concepto en el que ellos digan, uy, qué concepto, los espectadores de concepto quieren hacer esta película. Vale. Pues a partir de ahí, y dice Televisión Española, de acuerdo, estoy de acuerdo, ya montan la financiación. Y cuando ya tienes las televisiones que están contigo y la distribuidora, la distribuidora es la que te va a vender la película, o sea, la que te la va a vender en España y en todo el mundo. ¿Vender qué le refiero? Vender es que ellos se van a todos los festivales con la peliculita de bajo el brazo, se sientan con toda la gente de venta y venden la película afuera. Entonces, se la venden a México, se la venden a Estados Unidos, se la venden a Rusia, a todos los países, y esa es tu película, ya la pueden ver en el resto del mundo y encima tú recuperas parte del dinero que es internacional. Vale, ya tengo esta parte. Y cuando ya tienes todo eso, piden la subvención. Entonces, contratamos a un equipo de arte, o sea, que grabamos un director de producción, un director de arte, un director de vestuario, maquillaje y peluquería, montador, fotógrafo, fotógrafo, director, un sótico de dirección, y son dos diferentes departamentos, y ya lo que hacemos es, vamos a hacer la película. ¿Cómo la hacemos? ¿Cuál tema va a empezar la preparación? Vamos a buscar lo primero en el casting. O tratas al director de casting, o directoras de casting, y hacen el casting completo de la película. Mientras tanto, el equipo de arte, por ejemplo, el director de arte hace bocetos. O sea, hacen los bocetos de lo que quiere el director que vaya a dar la película, por escenario, que le llaman escenarios. Entonces, el jefe de localizaciones se encarga de buscar exactamente los lugares que tiene en la cabeza el director que ya ha pasado por el departamento de arte. O sea, si os dais cuenta, todo es una cadena, y todo es un islabón de una cadena, que en momento que falla un islabón, todo se cae. En mi caso, bueno, todo esto, ya se hace la preparación, y ya se empieza el rodaje. El rodaje ya es todo lo que ha pasado en preparación. Si hacemos una buena preparación, el rodaje va súper bien, más como la seda, no hay ningún problema. Si haces una mala preparación, puede que sea incluso que el rodaje, que eso suele pasar muchas veces en muchas provicciones, se caiga. Cuando decimos que se cae, es que de repente dice, no se puede continuar rodando. ¿Por qué? Pues porque ha pasado algo en preparación, por lo cual el rodaje, bueno, a mí se es que suena catástrofe, ¿no? Pero en principio es lo que suele pasar. Pero siempre, siempre suele acabar bien porque se suele hacer una buena preparación. Normalmente, yo he hecho también dirección de producción. La dirección de producción es contratar al resto del equipo, contratar todos los departamentos y controlar el presupuesto de los equipos. Si yo tengo ese presupuesto, de aquí lo puedo pasar, pues eso es lo que hago. Entonces, claro, cuando yo voy a rodaje, yo voy a mirar, no mirar, yo voy a controlar todo lo que se ha hecho en preparación y a controlar que todo se esté haciendo tal cual cual está sin que haya desviado presupuestario. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si hemos contratado 50 figurantes, no me pueden decir que la van a traer de 55 figurantes más. ¿Por qué? Porque eso no está presupuestado. Y si hay de 55 figurantes más, ¿cómo me lo van a compensar otro día? Eso es un poco parte del trabajo. O sea, yo voy a supervisar. O sea, yo hago todo el trabajo como oficina, pero yo busco más supervisión. Cuando también soy productora, cuando no soy directora de producción, que lo mejor es ser productora, pues me voy junto con el director, el director de fotografía, y lo que hago es superviso lo que están haciendo, pero con menos control porque ya tengo otra persona como dirección de producción que va a controlar mi zapato. Seguida nos dice, terminamos el montaje de la película, hacemos la edición de sonido, al mismo tiempo de la edición se hace la banda sonora, y el etalonaje es la corrección de color. El director de fotografía coge la película y ya está hecha la peluquela, nos vamos a un laboratorio y entonces lo que hace es igualar el color de todo el mundo. Y lo pone tan bonito, ¿verdad? Es como, mira, para que lo intentáis, como se coge un Instagram, ¿vale? Y empezáis a ponerle filtros, ¿vale? Entonces le ponéis filtros, pero lo ponéis durante toda la película que sea el mismo filtro, eso es lo que hace el director de fotografía. Eso se le llama etalonaje. Seguidamente termina eso, nos vamos ya a la sala de mezclas. Y en la sala de mezclas se mezcla el sonido, la música y la imagen, porque no sé si sabéis que todo se roda por separado, cuando tú estás rodando, sonido es esto, imagen es esto, y después imagen, sonido y banda sonora se tiene que mezclar para hacer una película. Y terminando las mezclas, siempre se dice, ya ha salido del horno, ya tenemos la misma. ¿Qué es lo que tiene entre las pantallas y la creatividad del director? Vale, mira, normalmente cuando me llevo un proyecto me llevo un director. Hay veces que no, últimamente me están llegando, tengo algunos, pero yo no tengo un director. Pero realmente te llevo un director. Y, pues claro, el caso nuestro de los niños salvajes o Carlos Bermud, que te llegan con directores, o sea, te llegan con una historia potente y con directores que tú sabes que te van a defender ese proyecto, pues te metes con los ojos cerrados en otras cosas porque sabes que el riesgo, puede ser un riesgo que no lo carga el riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que te han defendido películas anteriores, que te las han defendido bien. En el caso de cuando los niños salvajes, o sea, cuando los niños salvajes, normalmente son de Gonzalo Vendala, que es socio medio de la empresa, y que son historias suyas, son de él, pues de hecho que normalmente le han venido, le han venido en nada. El que es muy grande, estamos hablando de 8 millones de euros. Y, pero una película de autor, te da miedo, me da miedo la crítica, fíjate lo que te digo. ¿Cómo es? Mira, la crítica me da mucho miedo porque yo muchas veces pienso que la crítica no es consciente de lo que tú estás haciendo. No solamente, no lo digo a nivel económico, lo digo a nivel de esfuerzo detrás y de la implicación que lleva detrás a nivel profesional. Entonces, me da muchas veces, yo muchas veces leo, yo no me gusta leer la crítica en mi película, porque muchas veces me enfado. Lo reconozco, entonces, cuando yo, o sea, hay una parte, las películas de autor, el problema es ese, si la crítica le gusta, ya puedes ir, ya vais bien, o sea, ya va bien, ya no va a haber problema, pero si la crítica no te gusta, te puede hundir la película, pero que te la hunde, o sea, que te la hunde, y aparte ahora todo el mundo es crítico, porque en este país todo el mundo es médico, todo el mundo es crítico, y han salido mucha gente, blogueros, que de repente te hablan de comentarios de películas y tú dices, pero si tú no eres crítico, y aparte, ¿cómo puedes decir eso? No sabes lo que hay detrás. Por ejemplo, le presentas la propuesta de la película a una cadena, por ejemplo, Antena 3, y ella pues te da, si le gusta la idea, pues te da X cantidad de dinero, ¿no? Sí. Entonces tú pones el dinero y ya después haces la película, ¿no? Y si una vez el resultado final, ya una vez hecho la película, no le gusta o no le convence a Antena 3, ¿a qué pasa? Pues, o sea, a mí no me va a pasar, pero a mí no me va a pasar, pero eso ha pasado, eso pasa, a mí me va a pasar, pues te cambian la película, y o sea, yo he visto situaciones en los que han intentado, dentro, claro, pero ¿qué pasa? Que lo que no tiene robado no lo puede cambiar, entonces intentan que la cambies en montaje, pero lo que sí, pues que la siguiente película te va a hacer mucho más entenderla, ¿no? Eso es la consecuencia de eso. No sé si... Yo en mi caso, yo la verdad, he empatizado mucho más por los padres, porque me da más... A ver, parece que me da más pena por los padres, por ejemplo, la madre del que hace equipo, sí, me va a perder el nombre, sí, porque me da más trabajo, pero es una buena maltratada, la mujer que tiene que hacer así de allá. Y también los de los bares, a ver, para dejar de la trata pena, pero la madre del que hace también... Os voy a contar una cosa del bar, el bar es estupendo, es que yo también empatizo más por los padres, pero, a ver, te comento una cosa, cuando el bar que robamos los salvajes es un decorado, y fue muy gracioso porque eso era un centro cívico que estaba por Pino Montano, y entonces Arte, o sea, el equipo de Arte, un montón, un bar, porque un equipo de Arte se monta lo que sea, y fue muy gracioso porque llevó un hombre por la mañana, un vecino por la mañana, llegó, y estaba Ana Fernández ensayando, pero estaba Ana Fernández, le dio el papel, porque Ana Fernández es la dueña del bar, y llegó con un café con leche y la otra espada, y... de hecho el papel de Ana Fernández, la orientadora, es el mensaje de la película, ese es el mensaje de la película. ¿Por qué? Porque esto es otro que mataba a los padres. ¿Por qué qué? Porque le he exigado que para que mataba a los padres y no haga un premio. Porque... eso, bueno, primero porque eso iba de guión, y porque Patricia lo que quería era... creía que el personaje de... podía ser más complejo si venía de una línea, pero no sé por qué. Eso ya, eso me corrió, pero eso solo tengo que preguntar a ella. Yo me dieron una vez que me fui en Osport, y después me fui a Londres. Entonces cuando tenía que volver a España, decidí matricular a la Universidad de Londres para que me acompañara la asignatura, y me quedé allí. Entonces yo... hubo un... allí, un curso de la Universidad, que daba John Pedral, que era el productor del Cazador, de Kramer contra Kramer, y me asunté allí. Me apunté por... 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 Bueno, a mí siempre me había encantado la producción, y siempre me había encantado el sitio de usar el cine, o sea, la producción de usar el cine. Pero no sabía esas clases que los producaban, me gustaba mucho el cine y tal. Entonces me apunté a ese curso, y él fue el que daba una clase de producción, de producción de cine. Y aluciné de cómo... o sea, de cómo se hacía. Bueno, yo me contaba la manera para entrar a ver con Kramer, o del Cazador, etc. Y aluciné. Entonces me encantó. Me encantó, y no solamente eso, sino que además él... o sea, él animaba a la gente allí para que... Sí, o sea, que no fueran un curso más de la universidad, sino que se dedicarán incluso a eso. Cuando yo volví a España, yo me entré de becaria en una radio, o sea, radio Sevilla, radio... No, Antena Sevilla, de la Antena América, no sé si no me acordaré, y era Antena Sevilla, y entré en producción en un programa de cine. Y a partir de ahí, pues conocí... conocí a Violeta, conocí a gente de productoras, y a partir de ahí empezamos a hacer cortometrajes. Pues empezamos a hacer cortometrajes, con plan amigos, con gente de las universidades de audiovisual, y... y a mí me seguía gustando, me seguía gustando, pero claro, quería profesionalizarme. Quería profesionalizarme en cómo hacer, en cómo llegar a poder hacer una película, porque un cortocontrol no es como vínculo. Antes la vimos en 35, pero ahora con un novio podéis hacer corto. Y entonces, pues, me apunté a varios cursos en Madrid, con gente de directores de producción bastante importante de este país, y con productores. Hice varios cursos, y a partir de ahí montamos Haralon, y a partir de ahí, pues empezamos a hacer cortometrajes, empezamos a producir cortometrajes, con animación, con ficción, documentales, y llegó a hacer cortometrajes en la televisión. Y ya les puedes contentar, ¿sí? Gracias, Jorge. Pues, gracias. Queremos abrirnos más a lo internacional. Estamos con una productora americana, y con una productora belga, queremos hacer una coproducción entre Bélgica, Bélgica, Estados Unidos y España, en la que dirigiría a la historia del Pazol. Es una película muy, muy, con un tema muy, muy potente, que queríamos grabar en Canarias, el tema de los distintos canarios, y es lo que estamos ahora, donde se salta la parte más internacional. Y nosotros, bueno, tuvimos, tuvimos producer on the move, eso es, que por cada país de Europa, hay un programa en Europa, que por cada país elegimos una persona representante, por cada país se ha hecho una coproducción como de extranjero, o sea, con fuera, y se llevaban al festival de Cannes como representante, como productores de gente. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que nosotros fuimos representantes por España en 2014 al festival de Cannes como productora emergente, y también fuimos en el festival de Toronto como productora emergente. Eso también, a nivel internacional, nos ha dado mucho, mucho más, o sea, más prestigio, y también contactos, exactamente, contactos, y para poder hacer eso. Entonces, ahora estamos con el que queremos, nuestro siguiente meta es poder hacer una película más internacional. Y, bueno, no estamos nada, muchísimas gracias. Una última pregunta. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.